¿Qué tal amigos? Yo soy Bárbara Crespo, bienvenidos a Datos 4.0. La COVID-19 y la protección social fueron los principales debates de la sesión de junio al término de la Conferencia Internacional del Trabajo. El impacto de la COVID-19 en el mundo del trabajo ocupó un lugar destacado en el segmento de junio de la primera Conferencia Internacional del Trabajo Virtual. En el último día se adoptaron conclusiones sobre la protección social y la aplicación de las normas internacionales del trabajo para lograr una respuesta global, sostenible e inclusiva a la pandemia. Las acciones incluyen medidas para reforzar las políticas nacionales de protección social, cerrar las brechas de financiación, fortalecer la gobernanza y adaptar los sistemas de protección social tras la crisis y en el contexto del futuro trabajo. También se acordó una resolución de emergencia sobre Myanmar. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 acordaron permitir 10.000 espectadores en los recintos deportivos siempre que ese número no exceda el 50% de capacidad. Sin embargo, en caso de un estado de emergencia, ese número podría cambiar. Los equipos que llegan a Japón encontrarán un pueblo olímpico que sea configurado con medidas preventivas anti-COVID como barreras de plexiglas y una clínica de fiebre. También esperan que la tasa de vacunas dentro de este pueblo sea superior al 80%. La compañía Royal Caribbean anunció que tiene listo una embarcación para un viaje simulado. Los funcionarios aseguraron que este simulacro de dos días con pasajeros voluntarios será una manera de observar la cotización de medidas de seguridad y salud múltiples establecidas por los centros de control y prevención de enfermedades. Recordemos que la industria de cruceros ha estado cerrada durante unos 15 meses debido a la pandemia del COVID-19 y según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, la paralización del sector en el 2020 supuso la pérdida de 77 mil millones de dólares en actividad económica a nivel global, además de 518 mil empleos menos y 23 mil millones de salarios perdidos no devengados. Facebook informó que empezará a mostrar anuncios dentro de las aplicaciones de sus lentes de realidad virtual. La finalidad es alinear la principal fuente de ingresos de la compañía con el producto que es la publicidad. La red social acotó que la iniciativa es un experimento y agregó que la primera aplicación que recibirá la publicidad será un videojuego. Finalizamos con datos 4.0, un espacio para ponernos al día con noticias de economía y emprendimiento. Los invito a dejarnos sus comentarios en Instagram, arroba noticierovenedición y arroba barbicrespo. Sigan con más de la presente emisión.